En su estrategia de lucha contra Cartago, Roma decide desembarcar en Hispania. El lugar escogido es Emporión, una ciudad griega aliada situada en la costa noreste de la península ibérica. Los griegos de Emporión se veían amenazados por los cartagineses y habían pedido ayuda a Roma. Los romanos deciden levantar al lado de Emporión un campamento estable del ejército que durante mucho tiempo convivirá con la ciudad griega. Con el transcurso de los años, ese campamento se convirtió en una nueva ciudad. Una ciudad que se llamó Emporiae. Hoy, el legado de Emporión es el rico yacimiento arqueológico de Emporías en el noreste de Cataluña. Venir a Emporías es apasionante, ya que podemos visitar las dos ciudades, la griega y la romana. Fue una ciudad de nueva planta, construida en un sitio despejado, al lado de la ciudad griega que ya existía. Pudo así planificarse una estructura ideal de ciudad romana, es decir, de planta hipodámica. Este es el foro de Emporías. Ocupa unos 10.000 metros cuadrados. En él, los gestores del yacimiento han realizado una reconstrucción parcial que permite al visitante hacerse una idea del tamaño y elegancia que esta plaza debió tener. A pesar de ser una ciudad pequeña, esta plaza sobrecoge. Un buen indicativo de la importancia que los romanos daban a las zonas públicas de sus ciudades. Aquí, cerca del foro, estaban las termas públicas. Ocupaban unos 2.450 metros cuadrados. Son mucho más grandes que las termas de los Bañales, pero bastante más pequeñas que las termas mayores de Itálica. En el noreste del yacimiento, en el lado mejor orientado, encontramos estos restos. Corresponden con una de las casas más importantes de la ciudad, una domus romana. Se accedía a ella, desde la calle, a través de este pasillo. Las domus estaban articuladas en torno a un patio central como este, llamado atrio. Alrededor del atrio había diversas estancias. Muchas de estas estancias se pavimentaban con bellos y trabajados mosaicos. Los mosaicos se realizaban con pequeñas piezas de piedra de colores llamadas teselas. Combinándolas, se obtenían bellos dibujos y diseños. En esta domus, tenemos magníficos ejemplos de mosaicos. Aquí, las paredes nos delatan que estaban enfoscadas con cal y pintadas. Las pinturas decoraban las paredes, representando motivos naturales, escenas de caza y otros elementos representativos de la vida, costumbres y creencias romanas. Las estancias que rodeaban el atrio estaban dedicadas a la recepción de convidados, comedores y dormitorios. Esta casa disponía de zonas y estancias anexas, como cocinas, lugares de limpieza, talleres y almacenes, donde los sirvientes desarrollaban sus labores. También disponía, además, de un lugar rodeado de un pórtico de columnas llamado peristilo. Se trataba de un jardín particular, con estanques y fuentes. Con toda probabilidad, los propietarios de esta domus debieron de mantener libre el espacio ocupado por esos árboles, con el fin de disponer de vistas al mar. Unas vistas maravillosas. Las grandes y lujosas domus eran habituales en las ciudades romanas de cierto tamaño, pero la mayor parte de las domus que componían estas ciudades eran más pequeñas y modestas. Hacia el centro del yacimiento podemos apreciar una calle que ha sido excavada y que nos ayuda a imaginarnos cómo era una típica y modesta calle romana. Interpretemos los restos. A cada lado podemos ver claramente la base de unas paredes. Corresponden a construcciones que se levantaban a lo largo de toda la calle. Llaman la atención numerosos canales de distintos tamaños que provienen de las edificaciones. Si nos fijamos, vemos que descienden hacia ese canal central. Estos canales desaguaban las aguas residuales de las edificaciones laterales. El agua se recogía en el canal central, la cloaca, que era el principal del alcantarillado de la calle. Este elemento de aquí es un sumidero destinado a recoger el agua de lluvia que caía de los tejados y de la propia calle. Estos sumideros estaban repartidos regularmente por toda la calle y desaguaban también en la cloaca. Todos los canales estaban cubiertos. El central con grandes losas de piedra. Sobre ellos se encontraba el enlosado de la calle y a ambos lados un bordillo. Las edificaciones de este tipo de calles solían albergar locales comerciales en la planta baja y viviendas en las plantas superiores. La cloaca central de la calle, tras recoger el agua del resto de canales menores, se unía a otras para formar una completa red de alcantarillado que extraía las aguas residuales de la ciudad desaguándolas, en este caso en el mar.